Seguiremos adelante. Estoy decidido. Se jurará la constitución. Pero si hay hasta curitas de nuestro lado. No entiende el que no quiere. Por mí que metan a la cárcel a todos los curas. Era de esperarse que el clero se defendiera. Está rica la nieve de tuna. Voy a pedir más. Hasta que lo encuentro, señor Porfirio. Me urgí a avisarle. ¿Qué pasa? Se reveló salado en Jamiltepec. Viene para Oaxaca con sus hombres. Váyase con el segundo batallón y no permita que ese traidor entre a Oaxaca. Sí, señor. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Señor presidente, aquí le mandan la convocatoria de elecciones para que la revise antes de su publicación. Sí, sí. Selecciones. Lo voy a limpiar. Le va a oler. Toma asiento. Te cuento una cosa. Y hasta dos. Siguen las apuestas de que ahora con lo de las elecciones... ...don Benito se ve a la Suprema Corte de Justicia México. Pues no estaría mal que se fuera. Hasta nos puede convenir. ¿Dos? Es un decir, Sonso. Además hay que esperar a ver si gana como Ford. Si gana... ...entonces sí se va Don Benito. Pues ya no como Ford. Te quedas de presidente. ¿Cómo la ves? el indio ese de Juárez es ahora ministro de la Suprema Corte me da tan mala espina si le pasa algo como un burro Juárez entonces sería el presidente Dios nos ampare